Y hoy en Negocios voy a hablarles de una iniciativa global de impacto social, se trata de TOM. Esta iniciativa global llega a Colombia de la mano de instituciones reconocidas y queridas, como lo son el Comité de Rehabilitación, la Escuela de Ingeniería de Antioquia y el Columbus School. Tati, bienvenida a Negocios, qué bueno tenerte acá. Muchas gracias Paola, estamos felices de ser parte de esta iniciativa global representando a Colombia, tres instituciones que se unen en esta oportunidad para transformar la vida, de conocedores de la necesidad, que es así como se llaman en este proyecto. Y es que uno decir que está transformando vidas es realmente maravilloso, y de la mano de entidades tan serias y con tanta trayectoria. ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cómo va a ser ese impacto? ¿Cómo trabajan para lograr ese resultado final? Mira, TOM se conforma de 12 casos de personas con discapacidad, en las cuales funciona en un equipo multidisciplinario. Entre ese equipo tenemos diseñadores, fabricantes, desarrolladores, estudiantes de colegio, estudiantes de universidad. Vamos a tener también profesionales de la salud, del área de la rehabilitación. Vamos a tener también ahí ingenieros biomédicos, ingenieros mecánicos, que se van a encargar de que estos prototipos, que es el reflejo de muchos colombianos, sean la solución de una manera a bajo costo de acceder a algunos aditamientos o algunas necesidades que tienen estas personas. Lo mejor de todo es que estas personas van a donar su conocimiento y experiencia, porque va a quedar como código abierto. ¿Cómo así? Código abierto significa que estos prototipos quedan de manejo público. Las personas que deseen replicar estas soluciones pueden hacerlo, y la idea es que sean soluciones que no estén en el mercado, que sean cosas diferentes porque no sería un proyecto, no sería un reto si están simplemente dice, yo quiero una silla de ruedas y le damos una silla de ruedas. La idea es que si la persona conocedora de la necesidad tiene una necesidad puntual, como el caso de Alejandro, que es un niño que tiene una genesia en sus manos, que no se puede desabrochar su prótesis de la pierna y que está en transición, va para primero de primaria y necesita escribir, pues se le cree un dispositivo que le ayude a escribir y que al mismo tiempo le permita quitarse esa prótesis. Eso no está en el mercado. Y esa es una de los retos y de las cosas que los makers, que así es como se llaman, los que conforman los equipos, tienen para desarrollar en cada uno. ¿Y cómo es la mecánica? ¿Cómo funciona? ¿Eso cuándo va a ser? ¿Cómo se va a desarrollar? Cuéntanos un poco como ese detalle de cómo se van a hacer realidad esos sueños de personas con discapacidad que van a ver cómo otros les ayudan a transformar su vida. Tom Colombia tiene una dinámica que es un make-iton parecido a un hackathon, son 72 horas de co-creación de innovación social. Entonces estos equipos se van a reunir en el Colegio Columbus School, en un tipo campamento, y ahí van a tener sus mesas de trabajo. Pero al mismo tiempo van a pasar a la universidad EIA a utilizar una maquinaria pesada o lo que necesiten para desarrollar esos prototipos. Son 72 horas en las cuales ellos van a crear lo que ya han pensado, porque ya los equipos previamente se han conocido y han visto cuál es su reto y ya están interactuando para darle solución. Entonces lo que sucede es que ya en ese make-iton de 72 horas, que es del 5 al 7 de octubre de este año, los makers van a hacer realidad ese prototipo que necesitan esos conocedores. Y las personas que quieren enterarse, estar más de cerca, quizás participar, ¿cómo pueden hacerlo? Toda la comunidad en general está invitada a ver este proyecto de innovación social, en donde tenemos actores de todo el sector, ¿cierto? Tenemos niños, tenemos jóvenes, tenemos ingenieros profesionales, personas con discapacidad, tenemos voluntarios. Pueden asistir al colegio entre el 5 y el 7 de octubre, durante todo el tiempo, si quieren ir a la 1 de la mañana, a las 2, a las 3 de la tarde, en la mañana, pueden ir y ver qué es lo que está sucediendo en este market space, que es donde ellos están desarrollando esta iniciativa. Ella es Tatiana Díez, del Comité de Rehabilitación, una de las entidades que tiene a su cargo, Tom Colombia. Por eso, el objetivo es que sea replicable, que vaya a hacerse también en otras ciudades, y por qué no recibir, como en este caso, en la ciudad de Medellín, casos de otras ciudades del país, como de una deportista de Santa Marta que requiere una prótesis. Tom significa Ticum o Landmakers, que esto es una iniciativa desde Israel, y significa reparemos el mundo. Entonces, este es un llamado a que toda la sociedad se una a esta iniciativa y que transformemos la vida de muchas personas que simplemente son conocedoras de la necesidad y que si tienen una discapacidad es simplemente una diferencia. La inclusión es de todos y nosotros mismos debemos eliminar esas barreras y aceptar al otro con su diferencia. Este es Negocios. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina